Mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera, mira la cara a cara, que es la primera Mira la cara a cara, que es la primera Que es la primera y la vas seduciendo a tu manera Y la vas seduciendo a tu manera Esa gitana, esa gitana, esa gitana Se conquista bailando por semillana Tiene cuerpo de mujer y coqueta como nadie Tiene cuerpo de mujer y coqueta como nadie El traje le sienta bien, ella es la reina del baile Ella es la reina del baile, su belleza por dos pies Que tiene un moralizante y en sus manos deja ver Son dos palomas al aire Adivina, adivinanza, dime tú cómo se llama Esa mujer de bandera que siempre baila contigo Cada año en primavera A la voz del carrero que ole que tiran las mulas Que tiran las mulas Y a la voz del carrero que ole que tiran las mulas Y a la voz del carrero que ole que tiran las mulas Que tiran las mulas Y a la voz del rosario que ole que sale la luna Y a la voz del rosario que ole que sale la luna Y a la voz del monte que ole que sale la vía En que ole que sale la calle Cuando lo diga mi arma que voy a tocar suave Vámonos pa' la feria, cariño mío Vámonos pa' la feria, cariño mío Vámonos pa' la feria, cariño mío Cariño mío Y después de la feria para el rocío Y después de la feria para el rocío Feria gitana, ole, ole, feria gitana Ole, ole, feria gitana Orgullo de Sevilla, guadriana Pero qué nivel, buenas noches a todo el mundo Estamos de feria, no falta nadie en Madrid Feria, feria, feria 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 Feria, Feria, Feria Feria, Feria, Feria Feria, Feria María, estoy yo Fija, que te lo juro Bueno, es verdad que me gusta un poquito la feria Un poco, mucho Bueno, es que, a ver, hemos empezado la semana pasada Ya el fin de semana con Bailena del Alcor Pistoletazo de salida Luego mañana comienza la de abril Y ya así hasta otoño Qué bien os lo vais a pasar, Dios santo No vais a hacer ni un prisionero Muy bien Bueno, aquí hay un montón de artistas Por aquí detrás nuestra también Pero por ahí, escondido No sé si habrás visto Una cara muy querida Y muy conocida Es aquel que veo relucir Ese ¡Falete! 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 Muchas gracias ¿Qué tal? Un beso Genial De aquí, no sé, aquí hay que decirle al personal Bueno ¿Qué, qué, qué? Cuenta, cuenta Hay que advertirle Una cosa importante Nosotros tenemos previsto traer a una criatura que en su momento vino al programa Hoy está con nosotros, evidentemente porque en cualquier momento es bueno hablar con ella Reírse con ella, disfrutar de su arte Pero he de decirte que es que la última vez que vino, que lo sepa todo el personal Tuvo una manera muy particular de plantear su programa Te vamos a mostrar a todos, os vamos a mostrar un vídeo de cuando estuvo aquí Y comprenderás por qué ha tenido que volver ¿Me cantas un poquito y yo te bailo? Ahora mismo no, ahora mismo me ha pillado de sorpresa ¿Tú te volverías a casar? Ni muerta, ni muerta Pero María, María, a lo mejor un hombre estupendo que te... Para otro programa María, mi madre dice que le gustan más las canciones de Sabina cuando la cantas tú Ah, muchas gracias, eso lo dice mucha gente Pero la niña sugería que si le cantabas un poquito Eso me lo voy a cantar luego usted a mí También Hombre, claro ¿Para el cierre o para otro programa? ¿Para el cierre o para otro? Para otro programa ¿Tú con quién bailarías una rumbita agarradita? Con Juan ¿Eh? No, no, oye Hoy no puedo, que no tengo la prótesis bien puesta, ella Esto va a ser un escándalo Un escándalo va a ser ¿Va a ser que continuar? ¿Continuará? Uno parar, uno parar ¿Cachetto continuará? Ya verá ¿Para otro programa? Para otro programa ¿Para otro programa? Nada de lo que le profesimos ya parecía Nada Bueno, Palete evidentemente está aquí para cantarnos y disfrutar de su voz Pero también tiene mucho que ver con nuestra invitada Porque tenemos conocimiento de que eres muy, muy amigo de ella Que le tiene muchísimo cariño Y ella no sabe que Falete está aquí ¿En este programa? ¿No en otro programa? En este programa El público cree que estas cosas son de la tele De verdad que no tiene ni idea Ni idea, ni idea O sea, porque yo he preguntado ¿Pero lo sabe o no lo sabe? Y me ha dicho que no tiene ni idea Nada, le va a hacer muchísima ilusión cuando te vea Esperemos que sí Así que va a ser un momento muy bonito Sí, a ver si nos va a decir Oye, que te veo en otro programa Exactamente A ver si dice Falete Hoy no Mañana Pues no, pues está todo el mundo preparado Yo veo a todo el mundo guapísimo Por cierto No, hombre, no Pero sí vamos muy bien Guau Yo no tengo la que ver He bajado de nivel Damos un abrazo Guau Un abrazo Guau ¿Por qué? Un abrazo Guau Estoy un monstruo Estoy un monstruo Charlie Yo no tengo la que ver Un monstruo A ver un momento Que ya venís aquí con Está tan repentino Para el tema de la película No, no Hoy vengo a decirte Precisamente hoy Vengo a decirte Que hoy no hay película Guau No hay película Soy un monstruo Y hoy no hay película Guau ¿No hay película? Nada ¿Y entonces qué hacéis vosotros aquí? Guau Porque la cosa cambia mucho Entonces hoy no hay película Hoy es Te vengo a dar una sorpresa Poquito a poco Todas las cosas Porque hoy Tu empresa y la mía Monstruo y medio fin Sí, la conozco Va a coer camino Fuera del cine Pero porque nos echan del cine No, guau No, confía en mí Guau Confía en mí Porque aprovechando el tirón de la feria Vamos a trincar más Vendiendo cosas Que haciendo películas Guau ¿Pero qué vais a vender? Vendete todo Digo, Juan Y además que lo estamos petando Mira Hacemos fotos 10 euros También vendemos coco Manzana de caramelo Y algodón dulce a 15 euros Y surro Y surro Y surro también Y buñuelo Y caña Y caña 50 euros la caña Y claveles 20 euros Pero esos son precios abusivos No le iréis a cobrar al público Espero que aquí A ninguno de los invitados Desde luego Y si la gente Me los quitan de las manos, Juan Nos están quitando de las manos Mira lo que me queda en el cubillo Tres o cuatro cosas Teníamos nosotros un camión ¿Es lo que queda del camión? Es lo que queda Pero nosotros lo estamos vendiendo Porque bueno Es que nosotros decimos Es que esto es Un tope de gama, Juan De calidad Calidad suprema Full credit De calidad High quality High quality High quality Es que estamos preparados Es que contigo hay que ir con otro rollo Porque nosotros sabemos inglés Y entonces ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es que nosotros decimos Tú lo compras Y si no te gusta Juan te paga el triple De lo que ha costado Y nos lo están quitando de las manos Todo Pero cómo Pero cómo Vamos a ver, Juan Tú eres muy cortito Yo lo sé Mira, una caña ¿Cuánto vale la caña? 50 pavos No te gusta Tú le das 150 euros al tío Ya está Yo me encargo de pagar Y de hacer La barbaridad de vuestra Las cubro yo con mi dinero Claro Como si fuese una película de las tuyas Bueno, mira De verdad A ver, porque Estamos esperando A la artista Que estamos esperando ¿Vale? Y no debería haber A este hombre aquí Venga Palete, ¿te quieres conmigo? Venga Iros por allá Por donde se indica Que ella ve ya azafata Le vamos a vender una pila de cosas Venga, a venderlo todo Por favor Bueno, vamos a poder disfrutar De ellos A lo largo del programa Pero me comunican Que se encuentra ya A las puertas De este plató Una mujer Que es una estrella Que lo ha sido Que lo será Que es tremendamente divertida Que tiene una personalidad La verdad Yo me mato a reír con ella Porque público No tiene filtro Esto que se dice ahora Habla sin filtro Actúa sin filtro Ella es todo corazón Y es Como es Señoras y señores Recién llegada De su planeta María Jiménez Hola a todos A todos A todos ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mejor Espérate Espérate ¿Tú sabes cómo yo estoy? Para echarme a los leones Que los leones Se queden con lo que yo tengo En el estómago Que estoy fatiga Con el estómago hoy Ya me lo han dicho Vamos Pero luego Luego se te ve Una actitud Que no se te nota Se te nota En la mirada Sal ya ya Para que te olvidaras Hola 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 ¿Cómo estás Mi niño? Un besito La llamaría ¿No? Agárrate Ahora llevo bien ¿Guapa? 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 Te voy a postar En este flamín ¿Qué es lo que está? ¿Guapa? Fíjate cómo están ¿Qué me dijo el técnico? Olé 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 Bien A ver Voy a pedirlo primero Porque ella ha dicho Que quería Por favor Un minuto de silencio Por la familia Del que instaló El aire acondicionado Que está muy fuerte Sí Con no acordarme De la otra familia Mientras voy presentando A las criaturas Señoras y señores A ver cuándo Perdóname Perdóname Hola Silona Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Hola María Estoy estupendamente Juan y medio Hola María No puedo estar más contenta Soy súper fan de María Jiménez Y me encanta la feria Pero Silona Vamos a ver ¿De verdad te gusta la feria? Claro Juan Yo antes trabajaba en la feria ¿De qué? ¿De chocolatera? No María Mucho mejor Era el asiento de Los coches de choque ¡Ah! Era un domingo En la tarde Fui a los coches de choque Era por haber sacado el tema Estaba pintando el disco Que a mí tanto me pone ¿Qué te parece? Fui a sacar cuatro pichas Pero así vamos a estar mucho rato Y estuve orqueando en la pita Para cuatro cocheros Oye No le sigáis la corriente No le sigáis la corriente Que es lo peor que podéis hacer Bueno Voy a Vamos a intentar continuar Con la entrevista Silona Supongo que te lo tomarás con calma Y no vas a estar así toda la noche ¿No? Prepárate para una noche Muy movidita Vale Nos vamos a trancar en eso ¿Quién hace la primera pregunta? Natalia María ¿Tú eres de las que dice Que vais un ratito a la feria Y al final Termina viniendo A día siguiente? No Yo antiguamente Cuando era jovencita Me iba El día del pescadito Y volví al sábado Me vestía en la feria Me cambié de ropa en la feria Pero María Yo he ido a tu caseta A verte Y esto que estaba contando Es verdad ¿Tú has dormido alguna vez En la caseta? Yo eso no sé Duerme En las ferias Me he dormido chiquillo O sea Para dormir solo hospitales Es verdad Que en todos los hospitales Te ponen a dormir A ver ¿Tú te dejan dormir? No, yo es que recuerdo Una vez En serio Les digo Que iba a coger el ave Por la mañana temprano Estaba la feria vacía Pasé y estaba en su caseta Ella Yo hay más gente Yo no estaba barriendo No, no, tú no Tú estabas ahí tranquilamente Sentada con unas amistades Que había Con más gente Sí, sí, más gente Bueno, Celia María De mayor me gustaría ser como tú ¿Tú a quién os mirabas Cuando chicas? O yo no es harta de gente Pero a los más grandes Mira, miraba a Marifede de Ana A Juanita Reina A Lola Flores A Camarón A Chiquetete ¿Y a quién más? A los más grandes Siempre los más grandes Evidentemente Ah, y a Farruko Abuelo Anda, mira, mira Mira la cara que se le ha puesto Bisabuelo, bisabuelo Era todo bisabuelo Yo bailé con él Canté con él Los gallos Muchos años Con Martínez de Coral Les conociste a todos A todos esos A todos, a todos ¿Les trataste? Trabajé con ellos Yo he trabajado con los más grandes Me cogió la mejor época Juan Bueno, y tu talento Que lo valía, ¿no? Evidentemente Que todo el mundo quería estar contigo Bueno, no sé, vamos Yo te digo que Yo trabajé con los más grandes De la época Me cogió la mejor época De la música Y del flamenco Y de todo Porque ahora todo el mundo canta Nos hemos quedado sin público No habéis dado cuenta de eso ¿Qué ha pasado? Que todo el mundo canta Ah, que ya no hay nadie de público Todo el mundo canta No hay nadie de público Antonio María Jiménez ¿Por qué eres tan flamenca? Ah Porque tengo un arañón flamenco Mi abuelo era gitano No veo ¿Eso no lo sabía yo? ¿No? No Hombre ¿El público lo sabía? No Al autobús Por no saber eso de María Esto funciona así Soleá María, ¿tú sabes tocar las castañuelas? Eso me cuesta mucho trabajo Pues te vamos a regalar una Para que aprendas Ah, muy bien Estupendo Venga, claro Unas castañuelas Muchas gracias Mira, con el símbolo del programa A ver Claro Ay, qué bonita Y suena muy bien Tiene las pilas nuevas Otro Vamos a ver Si este tengo un corto acá para aquí ¿Pero tú las has tocado alguna vez? Alguna vez de jovencita De niña, sí Pero Esto como no lo vaya mucho Se te olvide Sí suena así Está en el revés puesta Pero me da igual Oye, muy bien Gracias Soleá Bueno Martina María En el anterior programa Nos dijiste Que ibas a sacar Un nuevo disco ¿Cómo lo llevas? Ah, lo llevo divinamente La semana que viene Me toco en el estudio a grabar ¿Sí? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo pinta la cosa? Oh, a mí me está encantando Lo que estoy Lo que he elegido ¿Tú por qué eres? Y el productor que tengo Y los arreglos que estamos haciendo Yo estoy muy contenta Muy contenta, Juan Pero María Si tuvieras que explicar Cómo es ese trabajo ¿Qué va a traer ese trabajo? ¿De qué va? ¿La gente qué va a encontrarse en eso? Ah, pues mira Es otro aire Es otro mundo Como yo ya no puedo ponerme en la escena A ir a bailar Ni enseñar las piernas Porque ya no son las mismas No, pues nada Pues la edad Pasa factura, ¿no? Y entonces, pues Pues es un disco Diferente A lo que tú venías haciendo Es diferente Diferente Pero estoy muy a gusto Y estás cómoda Cuando lo que cantas Te estás encontrando bien De voz bien Y de fuerza bien Y todo Mira, te voy a cantar un cachito Hoy me encantaría Que no se puede Nada más que Voy a cantar una mita así Pues me encantará Esto no se puede Vale Y además Se lo voy a cantar a mi soledad Para que me baile un poquito Por volería Ven Anda Vamos, Soli ¡Avega! Márcame tú, compás Despacito ¿Para ti es despacito? Porque aquí se paga todo En este mundo Y irte sin pagarte Por seguro Que no lo has de lograr Ya tú verás Por todo lo que hiciste tú conmigo Del cielo has de llegarte Un día al castigo Y entonces tú sabrás Lo que es llorar ¡Venga! ¡Venga! Muy bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Vale Me gusta, ¿eh? María Jiménez ¿Verdad que tú dices que es distinto? Pero suena muy María Jiménez ¿Verdad que sí? Yo creo que está Te va a gustar Es que no puedo separarme de María Jiménez No sé qué me pasa últimamente ¿Qué? No te he oído, no te he oído No me puedo separar de María Jiménez No, obviamente la has llevado a todos lados Me lo han dicho Ella y tu esqueleto Bueno Cano María Jiménez ¿Tú por qué eres tan cascarrabia? Dios, ella Dios, cascarrabia Ahora se va a enterar Ahora te va a enterar tú Vente acá Vente acá Uy, qué miedo Uy, qué miedo ¿Te acuerdas cuando se comió aquel niño? Vente acá ¿A ti qué clase de guionista te he dicho que yo soy cascarrabia? Cuéntamelo No, no puedes señalar Márcamelo con el teo No, Marques ¿A qué? ¡Eh, qué chivato! Dile que yo no soy cascarrabia Dame un beso aquí Tú me has visto a mi cascarrabia alguna vez Entonces, soy un busquero Manuel María ¿Qué? Nos canta una rumbita para que nos pegue un bailoteo ¿Quién va a bajar a bailar? ¿O quién se va a ir? ¿Todos? Ahí, ahí, ahí Pues venga, a ver ¿Cómo sería? A ver Yo no Y el público también Venga, público Vamos a bailar la rumba Vamos a escucharla Venga, a ver Venga, a ver Silencio Y acabo Y acabó Se acabó Muy bien María Jiménez Muy bien ¿Qué no ha aparecido el coro? Del coro al caño Un momento, un momento Otra, 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 otra A ver, un momento Uy, eso está pagado A ver, otra, otra ¿Por qué no os gusta María Jiménez? ¿Queréis que venga otra mujer? ¿Eso es lo que quieren? Ah, otra canción No, hombre, no La siguiente para otro programa ¿Continuará? ¿Continuará? Sí, no, no apretéis mucho Bueno Eh, Pedro, adelante ¿A ti te gustaría cantar reggaetón? Yo es que eso no sé lo que es No sabes lo que es Bueno Como yo creo que eres una mujer De siempre lanzada Y que seguramente no lo descartarías Vamos a imaginar Cómo sería Yo cantando reggaetón Sí, Yona ¿Podríamos hacer una simulación De cómo María Jiménez Si se lo propusiera Se convertiría en una estrella del reggaetón? ¿Podemos simular esto? Enseguida, Juan Mostrando a María Jiménez por reggaetón ¡Qué arte! ¿Tienes mente reggaetón, no? ¡Cobartura! 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 Vamos a montar la imagen con la música Muy bien, María por reggaetón Muy bien, muy bien, con reggaetón Entonces, reggaetón lo inventé yo, Juan Pues en parte sí Yo creo que ahí es el origen del reggaetón Eso está claro La cosa que se entera una ¿Tú cómo vas a la feria? ¿Con trajes de flamenca? O con traje de pluma ¿Ya no me pongo ninguno de los dos? ¿No? ¿Y vas a la feria o no vas a la feria? Voy a ir a la feria unos días Sí, pero ya como antes el lunes y recogerte el sábado No, no, ya no Ahora me iría el sábado y me recogería el otro sábado ¡Hombre! Carlitos, ¿ya has podido despistar a Manolo? Muy buena otra vez, don Guanimedio Manolo está por otro lado intentándome de caña Y yo aquí con los claveles a ver si consigo vender alguno Cómprame uno y se los regala usted a María Jiménez, ¿no? ¿Cómo te voy a comprar uno? Si estamos invitadas a la entrevista Ya no tengo dinero, yo no llevo nada encima Sí, ese no es problema, Guanimedio ¿Yo se los dejo a usted fiado? Venga, vale, va Dame un clavel para nuestra invitada, venga ¿Uno? Vamos, que se va a arruinar usted, Guanimedio Su invitada se merece por lo menos una docena de claveles Vale, venga, no vamos a discutir En eso tiene razón, dame todas las flores, venga, va ¿Todas? 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 ¡Ole! ¡Los caballeros rumbosos! ¡Ole! Pero dáselos a María Que los tenga María, hombre, que son pa' ella Ahí está ¿Ahora lo vendo yo en la feria? Esto lo revende ella, sí Bueno, ahora le voy a pedir que se marche Ya ajustaré yo cuenta luego con Manolo, ¿vale? ¡Ea! Pues me voy al puesto de los manzanas de caramelo que nos la quitan de las manos ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Blanca Flow! Pero si está aquí la policía de Canal Sur, ¿qué tal, agentes? Buenas noches, Don Juan, muy buenas, Doña María Jiménez Yo soy el agente Roberto, el policía más despierto Y yo soy el agente Paquito, el policía más gallito Somos policía Y estamos de servicio por la noche y por el día ¡Anda, qué bien! ¡Ole! Vale ¿Y qué hacen por aquí? De visita, ¿no? ¿De visita? Nosotros venimos aquí a poner murta Y la primera es para cantante por ser otorante ¡Toma! ¡Dígame, espera! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No corras tanto, no corras tanto, no corras tanto ¡Ven, ven! Esta es murta, ¿por qué me la ponen tú a mí? Ya lo verás cuando sea el momento A ver, ¿por qué murta? ¡Ah, vale, vale! ¿Por qué murta? Ya explicaremos, ya explicaremos ¿Y cuánto son las murtas? ¿De 500 euros? Sí No, y mira lo que hay abajo ¿Y de mil? A ver, ¿por qué murta a la invitada? Ha hecho, Doña María Jiménez, ha estado vendiendo flores por toda la feria Y tiene menos papeles con una liebre ¿Pero de qué están hablando ustedes? Vamos a ver Ella no está vendiendo flores Esos claveles se los he dado yo ¡Ah, claro! Que es usted el que los vende Pues entonces Que yo no los vendo Pues entonces ¿Usted tiene todos los papeles para vender en la feria? Que yo no los vendo, que yo los regalo Yo se los he dado y ella los recibe Bueno, muchas gracias, que no está muerta La respuesta no es de nuestro agrado ¡Al tercer grado! ¡Al tercer grado! Por favor, acompáñenos Acompáñenos A ver Aquí tienes que sentarte aquí, María Agárrate Espérate, voy yo, voy yo ¿Sí? Séntate aquí Porque te van a someter al tercer grado, María Espératela, esto es todo un pringado, ¿eh? Es lo que me he metido Ahí va Escúchame, yo puedo demostrar ustedes todos, ¿sabéis, no? Sí Ahí está Bueno Conteste rapidita Que la feria es muy larga Y hay muchas murtas que poner ¿A quién te suena el despertador por la mañana? A mí no me suena el despertador, no lo pongo nunca Si no fueras cantante, ¿qué te gustaría ser? Cantante ¿Con qué edad te gustaría quedarte por toda la vida? Con todas ¿Con quién te gustaría hacerte una foto? Con nadie Estoy hasta el gorro de hacerme foto ya A ti te va una murta ¿A quién le has dicho Se acabó? A ti No, digo, se acabó con una canción ¿Qué le regalarías a Juan y medio por su cumple? Una corbata Ya has dicho el secreto Sigo yo, compañero Roberto Yo sé ¿Te ha tocado alguna vez algo en la tómbola? Sí ¿Una cafetera que me hace falta? ¿Ha imitado alguna vez a Pocí? Yo sé quién es Yo no lo sé ¿Cada cuánto tiempo te cortas las uñas de los pies? Cada vez que tengo las uñas largas ¿Cuál es tu película favorita? Me gustan las series ¿Estás vendiendo flores con Juan y medio? Sí Por la mañana temprano Antes de irnos para casa Que no, que no está vendiendo Di que no porque no es cierto Paquito ¿La señora no quiere pintar de estar mintiendo? Pues claro que no miente Si esa flor no la pende Yo no he mentido en mi vida Roberto Te creemos Ella no estaba vendiendo flores por la feria Se las he dado yo Si se lo he dicho yo Que es un regalo que acabo de hacerle ¿Y se puede saber de dónde ha sacado usted las flores? Pues mire, se lo he comprado a un vendedor ambulante Un tipo así delgadillo Con gafas, joven Que responde al nombre de Carlitos ¿Qué más pistas les puedo dar? Por cierto Que me ha cobrado un dineral Me ha costado un ojo de la cara Carlitos Lo hubiera dicho antes Llevamos detrás de su jefe El monstruo Una vila de tiempo Perdón Perdón Señora Es que Estaba usted ahí Tan placentera Y otra cosa Poner murta Nos da la vida entera Pues tengan cuidado la próxima vez ¿Nos dejan seguir con la entrevista? Por supuesto Don Juan Y recuerde Que somos policías Que estamos de servicio Por la noche Y por el día Perdona Porque esta policía Está loca Ahí está Ahí está Qué arte Qué arte Te parece A la policía Lo que pasa es que pagan unos multazos Que Vamos No hay derecho Hay que ver Vamos No te podían ir a la feria Bueno Vale más que arquilar la caseta Es que esto te dejan seco Lo ves que le gusta multar mucho Bueno Estamos celebrando Que se abre la temporada de ferias En toda Andalucía Y lo que no puede faltar jamás En una feria Es la música Ellas son Francisco Y Pitu Que nos cantan Con el amor No se juega De sobra se que no me quiere Que ya lo sé yo Que ya lo sé yo De sobra se que no me quiere Que ya lo sé yo De sobra se que no me quiere Que ya lo sé yo Que ya lo sé yo Lo tuyo solo es un capricho Lo mío es pasión Lo tuyo solo es un capricho Lo mío es pasión Un pétalo que sí, que sí, que sí Un pétalo que no, que no, que no Un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad No tienes piedad Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad Tú juegas al amor conmigo No tienes piedad No tienes piedad Yo muero por estar contigo Me dejo ganar Yo muero por estar contigo Me dejo ganar Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Cautivo soy de mi ceguera Mardita ilusión Mardita ilusión Cautivo soy de mi ceguera Mardita ilusión Cautivo soy de mi ceguera Mardita ilusión Mardita ilusión Y lloro pa' que no me vea Sufriendo de amor Y lloro pa' que no me vea Sufriendo de amor Un pétalo que sí, que sí, que sí Un pétalo que no, que no, que no Un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Me has hecho daño y tú lo sabes No tienes perdón No tienes perdón Me has hecho daño y tú lo sabes No tienes perdón No tienes perdón No tienes perdón Pero no puedo ser la llave de mi corazón Pero no puedo ser la llave de mi corazón Y un pétalo que sí, que sí, que sí Y un pétalo que no, que no, que no Y un pétalo que sí, que no Con el amor no se juega Porque pierde el corazón Bueno, Pitu, Francisco, cuerpo de baile, un aplauso para el cuerpo de baile, por favor Por favor, mira Mira que escalita Yo estaba ahí de verdad, con la boca abierta Porque digo, esta gente de verdad es la primera vez que cantan juntos Porque parecíais ya un equipo hecho y derecho, eh Es la primera vez que cantamos juntos Francisco, ¿qué has sentido al cantar con Pitu? Porque me imagino que lo admiran mucho Cuéntame, ponte el micro, ponte el micro Mucha alegría porque yo lo admiro, la verdad Y yo lo seguía en Josie del Sur y después Porque claro, yo lo admiro O sea, que te lo has pasado muy bien Claro Lo has disfrutado ¿Estás contento? Claro Pitu, que me lo puedes decir de Francisco, de su voz Pues te puedo decir que es la primera vez Y espero que no sea la última, que cantamos juntos ¡Anda! ¿Eh? Porque así da gusto de cantar en un escenario ¡Qué guay! ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Bueno, los habéis cantado con el amor no se juega Con el amor no se juega De tu nuevo disco que se llama Te lo mereces Te lo mereces ¿Un disco que incluye qué? ¿Qué podemos encontrar en ese disco, Pitu? Pues mira, un disco que evidentemente incluye a Sevillana Porque me debo a ello, ¿no? Me debo a ello y además es lo que me gusta, me encanta Pero también estoy moviendo un poquito por la rumba Y por una canción por volería también tenemos, metida Por volería, que alegría Y una canción por volería De mi amigo Raúl Cabrera Y la verdad que muy contento, muy contento con el resultado Bueno, lleva muy poquito pero ya está cosechando muchos éxitos Y muy buena crítica Sí Eso es bueno Gracias a Dios Todo el mundo habla bien de ti, de tus canciones y de tu voz Bueno, eso es lo que te iba a decir Yo no soy el que lo tiene que decir, ¿no? Pero gracias a Dios El público que es el que manda De momento me está tratando muy bien ¿Cómo se presentan las ferias, la primavera, el verano? Pues muy bien Mira, ahora en este mes de mayo Pues estaremos en La Luciana Estaremos en Dos Hermanas Estaremos en La Luciana el 3 de mayo El 4 de mayo en Parada Y el 19 de mayo en Dos Hermanas O sea que te podemos ir a ver aquí en Andalucía 1 de junio Soy el pregonero de la feria de mi pueblo ¿Qué pasa? ¡Anda! ¡Oye! ¡Qué contento y qué derecha se ha puesto Pitu, eh! Con mucho honor, supongo que vas a hacer ese pregón Con mucho honor y con mucho respeto Yo soy un pregón en mi vida Pero seguro que la hace bien Porque tú a todos le pones mucho cariño Y eso no falla, Pitu, eso no falla El corazón va por delante Por supuesto, siempre Oye, Francisco, ¿a ti te gusta la feria? Claro ¿Tú eres feriante? Ponte, ponte Sí Sí, o sea, ¿cuál es tu feria? Cuéntame ¿A qué feria sueles ir? A la de dos hermanas, que es mi pueblo A la de dos hermanas ¿Y tú dónde llevas a tus niños a los cacharritos? ¿A qué feria, Pitu? Hombre, a mis niños los llevo yo a la feria, pues, torreada Pero bueno, intento cuando puedo Y tengo que cantar en alguna feria no muy lejos de mi casa Pues me los llevo para que las conozcan todas Pues tú no te vayas muy lejos, Pitu Porque seguro que no tendrás que cantar otra vez en esta menuda feria Así que... Tú sabes que yo... Quédate con nosotros tú también, Francisco Si me lo pides tú, ¿a quién me quedo? Pues te lo pido, pero quédate, quédate Pues me quedo ¡Un aplauso para ellos! Muchas gracias, Pitu, Francisco, María Y seguimos entrevistando a María Jiménez ¿Te gustaría venir a Menuda Noche? Seguimos buscando niños y niñas por toda Andalucía Con talento Yo soy gitano Espontáneo Me voy, pero no me voy Divertidos Hacemos payasitos Sorprendentes Que sean como tú Para participar en nuestras pruebas de selección Llámanos al 955 25 25 00 No te lo pienses, te estamos esperando Volvemos en 5 minutos Estamos entrevistando a María Jiménez ¿Quién va ahora? Por ejemplo, Martina María, ¿tú de qué te sientes más orgullosa? De tener dos nietos maravillosos y guapísimos Y un hijo maravilloso y una mujer de mi hijo maravillosa Y de todos ustedes Gracias Y de todos los que están detrás de mí María Haciendo un poco balance de tu vida ¿Crees que has sido una mujer con suerte? Sí ¿Has tenido una buena vida hasta ahora? Sí Hombre, he tenido mis ratos malos Como todo el mundo Porque no he sido yo solamente la que he tenido Las desgracias que he tenido yo Pero he sido una mujer de una gran suerte Y una gran trabajadora y luchadora Que también la suerte te acompaña Buscándola No Que van a tener el sofá todos los días María Jiménez ¿Cuándo vas a llevar a tu nieto a la feria? Pues ya la hemos llevado el año pasado Pero ahora está en Toledo Anda Julia se llama, ¿no? Julia Candela ¿Cómo está? Ahí está Para comértela, Juan Mira, me dice Abuela, cántame aquella Que es la que a mí me gusta Pero ha aprendido ya a decirlo Pero vamos, no Y canta la canción Cachete de la canción Se pone a barrer con sus cacharritos Y a recoger y dice Aquella La que tú tanto querías Mientras que te convenía Esa Sigo siendo yo ¿Qué pasa? Para comérsela, Juan Para comérsela Qué bueno Antonio María Jiménez ¿Cuál dibujito ves con tu nieta? ¿Ves algún dibujito con tu nieta? Yo no veo dibujos, hijo Me marean Qué bueno Son feísimos todos los dibujos A mí me gustaban Los de antiguamente Mickey Mouse Los de antiguamente Los de Los de toda la vida Los de toda la vida Los de ahora no me gustan ninguno Unas cabezas así de cuadradas Así de grandes No, a mí esos no me gustan Es que son feos, ¿verdad? Son feos de narices Pero Mickey Mouse es de esa época Mickey Mouse en la otra época Se creó su cuerpo Ahora en esa época Estaban los dibujos más bien eso En la otra época estaban Como todas las fotos Negros ¿Qué te parece? Anda ya, hombre Anda ya, hombre Anda ya, hombre ya Bueno No has visto tu poco dibujo animado Manuel María ¿Tú irías al programa de la tarde de Juan a buscar novio? Yo sí Todos los días me encuentro No es fácil, ¿eh? No es fácil Oye, no sé si tienes el corazón más o menos entretenido Pero dijiste que en el siguiente programa nos responderías ¿Y tú la acabas de responder? No tienes nadie así que te ilusione No hay nadie ahí A mí me gustaría con 30 años Que me duchara, que me peinara, que me maquillara, que me sacara, que me llevara en el coche Que me vistiera Claro Ese es el hombre de mi vida, Juan Algo práctico ¿Quieres un mayor lobo? ¿Qué? ¿Tú quieres un mamací? ¿Tú quieres un mayor lobo? ¿Tú quieres un mayor lobo? ¿Que te haga todo? Hombre, claro, claro, claro Pero ella y todo público, todo mundo Yo tengo idea para eso, ¿eh? Eso es verdad Tengo más idea que recarro la nieve Eso ya es verdad ¡Sorea! María, ¿a ti te gustan los coches de choque? Me encantan Pero los de las ferias Pero hace mucho que no montas, ¿no, María? Uf, desde hace muchos años ¿Pero conducías tú o a ti te gustaba que te llevaran? He oído ¿Coches de choque? Me da miedo de que se caiga, te lo juro, que esto es un muerto Y tú querías que yo me sentara ahí Claro, ellos querían hacerte la canallada María, estamos de feria y en la feria es oportuno a veces picar algo Un poco de agua, un poco de queso Reponer un poquito Un poquito de caldito ¿Verdad? Es lo mismo que hay ¿Tú tienes ganas de picar algo? ¿Un pollo toca tu cerebro? ¿Qué te parecería, por ejemplo, picar una buena tortilla de papa? ¿Al público le gustaría la tortilla de papa? Ya, pero para el público no Le estoy hablando con María ¿Podría, por favor, alguien traernos una tortillita, por favor? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Mira quién viene a traer la tortilla! ¡Qué bien! ¡El mismísimo Palette! ¿Cómo estás, cariño? Muchísimas gracias. Oye, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, cielo. Vamos a quitar cosas de ahí que te puedan estorbar. Oye, muchas gracias por venir. Qué bien, qué bien te veo. Qué alegría. Qué subidón me ha dado. La tortilla no me la puedo comer ahora. No, bueno, pero no te preocupes que te la guardamos. Para después, para después. Oye, jamón y el quesito y... Y el cardito, me hace falta un cardito. Oye, muchísimas gracias, Fadete, por estar aquí. Que sepas que automáticamente que dijimos tu nombre, se prestó... Yo sí, yo voy, yo por ella, lo que haga falta. Que lo sepas tú. Nos queremos mucho y nos admiramos y nos respetamos. Efectivamente. Cosa que me parece muy grande, muy hermosa. Totalmente, ¿no? Desde siempre, desde que nos conocemos. Bueno, pues, Fadete, estás aquí y los niños querrán preguntar, así que si a ti no te importa, habrá que responder alguna cosilla. Natalia. María, Fadete, ¿ustedes cómo os conocisteis? ¿Os acordáis? En un rocío. En un rocío que estaba Paco de Lucía. Y se rompió la camisa con Fadete y con Herminia. Efectivamente. Qué bueno. Madre mía. Ya ves. Qué pedazo de recuerdos, ¿eh? Vamos, vamos. Qué bueno. Inolvidable. Fadete, ¿cuál es tu canción favorita de María Jiménez? Uf, de María son todas, todas, todas. ¿Me cantas una? A mí de María me gusta hasta cuando se enfada, imagínate. Me cantas. A María. Y a todos. Pero a mí hay una, particularmente entre muchas, que es Vámonos. Vámonos es una de las canciones de María donde yo la veo más María, más canalla, y donde verdaderamente ella da todo lo que da, ¿no? Y tú te sabes un poquito de la canción. Eso del primer disco. Efectivamente. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder, que tú eres un canalla y que yo soy decente, que dos seres distintos no se pueden creer, pero yo ya te quise, yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Vámonos. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, yo solo sé que me quieres. Como te quiero yo. Vámonos. Donde nadie nos juje. Donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos. Alejados del mundo. Donde no haya justicia, ni leyes, ni nada. Nada más nuestro amor. Menudo tema. Es que ahora cuando lo escuches te quedas muerto. Es excelente. Madre mía. Qué bien, qué bien, qué bien, qué gusto estoy. Y yo que me alegro. Me faltan los buñuelos de la Feria y el chocolate. Claro. Dentro de un rato vamos a comerlo. De los cantantes que hay ahora, ¿con qué te gustaría colaborar? ¿De qué cantante te gustaría a ti incorporar a una obra tuya, a un concierto tuyo? Para mí no tengo la mente en blanco porque estoy grabando un disco para mí sola. Muy bien. Muy bien. Manuel. ¿A dónde te gustaría que te pongan en una calle? En Triana, en la Feria o en el Rocío. En Triana, en la calle Betty, que para eso no ha sido ahí, ¿no? ¿A dónde? Ahí también, perdona. Un momentito. Yo hice el referendo de Andalucía hace 40 años. Y en 40 años le han dado la medalla de Andalucía a un montón de gente que acaba de nacer. Y a una servidora no le han dado ni una medallita va a colgársela aquí. Verdad, ¿eh? Pues ya estaría bien que me lo dieran a mí, ¿no? Ya estaría bien, digo yo. Oye, ¿postulamos a María para la medalla o no? ¿Apoyamos a María? Claro que sí. Bueno, ahí hay merecimientos de sobra. Martina. Palete, me han dicho que tú celebrar el Rocío en tu casa. ¿Eso cómo se hace? Pues mira, eso se hace con una reunión de amigos, con una imagen de la Virgen de Rocío. Y nada, y a cantar, a bailar, a comer y a beber y a disfrutar. Mira. Ahí está, mirela. Ahí está, ahí está. Estamos viendo imágenes, pero además procesionando también, ¿no? Desplazando. Sí, sí, sí. Qué bueno, por favor. Pedro. Palete, hemos visto tu casa por la tele. Si es que yo no te hago bien con tantos adornos, ¿no? Tú sabes cuando me agobio, cuando tengo que quitarle el polvo para limpiarlo. Ahí me agobio una barbaridad. Porque entre los cuadros, los muñecos y cinco perros que tengo, imagínate. Pero ahí además, aparte de las antigüedades, hay bata de cora. Al perro le pones tú en el rabo a un plumero. Yo se lo pondría con cinco. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo lo sabes? Bueno, existe esa historia por ahí de que en tu casa, a ver, hay de todo. Cuadros, batas de cola, de Lola Flores, de Isabel Pantoja. Pero esto del fantasma, ¿qué es eso de que es una historia muy bonita? ¿Algo que deambula, que tiene que ver con un retrato? ¿Qué es eso? Bueno, mira, en mi casa hay un cuadro que yo le compré a un anticuario hace muchos años, que es de las chatas. Las chatas era una hija de Isabel II. ¿Y hombre? Y ha habido gente que ha venido a casa y me han dicho que han visto a las chatas. Yo no la he visto nunca. En mi casa siempre hay mucha gente. Y a mí me cuesta toda la fatiga del mundo, todos los meses, para pagar el agua y para darle de comer a todo el que llega. Así que las chatas, si viene, y es verdad que viene, cuando yo la vea que venga a dieta y que no coma. Como que traiga bocadilla. Claro. Antonio. ¿Qué os gusta más de comer del mundo? ¿Qué es lo que os gustaría? A mí, a mí. A los dos, a los dos. Yo estoy a dieta esta semana, hijo, a caratito, hermano. Pero si pudierais comer de algo que nos perjudicara, ¿cuál sería el plato favorito? Yo no soy muy comilona, Juan. Yo sí. Yo como por María y por mí. Sí, yo no. ¿Se te nota? ¡Se te nota! Madre mía. ¿Tú sabes a mí que es lo que más me gusta? Dímelo, dímelo. A mí lo que más me gusta es el puchero, pero no el cardito como a María. Me gusta la pringa. ¿Y a mí? Eso. Juega, público, y a mí, a todo punto, ¿sí o no? Imagínate. Hombre, eso es mortal de necesidad. Bueno, vamos a seguir con música y con grandes nombres de las sevillanas. Más de 30 años de carrera a sus espaldas. Dos hermanos de Almonte que son fijos de la feria en toda caseta que se precie. Están ellos en persona o a través de sus discos. Atentos porque requiebros se unen con nuestro niño, Carlos, para cantarnos Mi Feria de Abril. Un aplauso grande para ellos. Mi Feria de Abril presume de primavera temprana. De primavera temprana. Mi Feria de Abril presume de primavera temprana. Que entienden los farolillos de los adentro del alma. Sevilla es más Sevilla, Sevilla es más Sevilla. Y con cada sevillana echa una penilla afuera y se siente más gitana. Y es que mi Feria es así cuando la sueña la vive. Y cuando la vive sueña que el cielo es como Sevilla en una tarde de feria. Mi Feria de Abril regala, fin olor de manzanilla. Vino olor de manzanilla. Mi Feria de Abril regala, fin olor de manzanilla. Revuelo de cacavino, que te invitan a la vía. El cante va de verdad, el cante va de verdad. Los volantes se perfilan y en el talle más perfecto de la mujer de Sevilla. Y es que mi Feria es así cuando la sueña la vive. Y cuando la vive sueña del cielo es como Sevilla en una tarde de feria. Mi Feria de Abril te trae de otro tiempo mil estampas. De otro tiempo mil estampas. Mi Feria de Abril te trae de otro tiempo mil estampas. Contra luz de calesera, perfil y de alhancha. Media potencia de ensueño, media potencia de ensueño. Señorío a la sopanta. Sinfonía de cascabeles, al son que lleva la cuarta. Y es que mi Feria es así cuando la sueña la vive. Y cuando la vida sueña que el cielo es como Sevilla en una tarde de feria. Mi Feria de Abril al Paso te hace una alfombra de albero. Das una alfombra de albero, mi Feria de Abril al Paso. Das una alfombra de albero y un clavel en la solapa te pone como un torero. La tarde vista abrileña, la tarde vista abrileña. Y en el barranquillo el cielo se toca cuando morante se templa como un cuadreño. Y es que mi Feria es así cuando la sueña la vive. Y cuando la vive y sueña que el cielo es como Sevilla en una tarde de feria. A nombre de a los Ämangel, vamos ahir. Y a los entra. Alá, vamos ahir. Bueno, ole. Olé los tres, que pedazo de espectáculo nos acabáis de ofrecer. Cómo se nota que la gente de Huelva se entiende en el escenario? Bueno, la verdad que sí. Y con Carlos, come Carlos, come Carlos. ¿A vu dedication. Con Carlos canta bien cualquiera. Anda, Carlos, lo que te han dicho. Qué suerte. Tiene una voz muy bonita. Oye, Carlos, ¿te ha gustado cantar con Requiebro? Antes no tendrá novia. ¿Te encanta? ¿Te encanta esa sevillana? Sí. Carlos no tiene que tener novia en el colegio. Un montón. Bueno, amiga. Amiga. Y sobre todo que tiene que cantar en el colegio, seguramente por su barrio, con sus amigos, con su familia. Seguro que sí, que te encanta cantar. ¿Que sí, Carlos? Sí. Un aplauso para Carlos. Bueno, Requiebro. Qué suerte teneros aquí en la Feria de Menuda Noche, porque es que las sevillanas de Requiebro están siempre en las ferias, en el Rocío. ¿Es que no pueden faltar? ¿Dónde vamos a poder ver ahora esta primavera? Cantando. Bueno, en un montón de sitios, ¿no? Mi hermano tiene ahí la agenda. Mira, pues la verdad que hay cosas por la parte de Málaga, por los de Málaga, por Extremadura, por Barcelona, por Madrid. Estaremos también en la caseta municipal. Estaremos en la caseta municipal de aquí, de Sevilla. Pues iremos a ver seguro. Oye, ¿qué otra cosa importante? La Feria de vuestra tierra, ¿cuándo va a ser? Pues empieza el 29 de junio, el día de San Pedro, y son cinco días de feria. ¿La Feria de dónde? Dilo, dilo, ¿la Feria de dónde? La Feria de Almonte. ¡De Almonte! Que el día antes es cuando viene la saca de la yegua, que es una fiesta a nivel de hace ya cerca de seis siglos. Oye, y también después del rocío, después del rocío, ¿eh? Viene la Virgen el 19 de agosto, ¿eh? ¡Ahí en Almonte! ¡Qué bien! Y hace los cien años de coronación. ¡Un centenario! ¡Qué bonito! En casi nada. Esto habría que decirlo, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Había que decirlo. ¡Qué bien! Bueno, entonces, un montón de conciertos por ahí que vais a tener. ¿Vosotros vais a estar en vuestra feria disfrutando o trabajando? Vamos a trabajar, me parece que son dos días. Dos días en la feria, en distintas casetas, y la verdad es que agradecido, porque, bueno, el pueblo de Almonte con nosotros siempre se han portado muy bien. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de esta Feria de Menuda Noche, porque hemos disfrutado con vosotros, y ahora vamos a seguir con María y con Falete, que siguen disfrutando en la entrevista. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! La llegada de una niña que lleva toda la noche bailando en el escenario con los distintos artistas. Ella es una de las parejas, complementa, perdón, completa una de las parejas que bailan ahí en el escenario. Y ella cree que, además de venir para bailar y estar con nosotros, lo que no sabe es que va a hacer sueños o su sueño, que nos lo ha dicho muchas veces, me encantaría a Falete, María Jiménez, conocerles, en fin. ¡Qué gracia! Sí, ella ha venido a bailar, lo hace con relativa frecuencia, y hoy le hemos dicho que tenía que estar aquí para echarnos una mano, lo hace feliz. Pero ahora le van a trasladar que necesito una pareja yo para bailar, y que si ella se atreve a bailar conmigo, que hay que ser un kamikaze para bailar conmigo. Bueno, entonces, por favor, como ella no puede oír esto, ahora sí, buscarla, se llama Lola, y pedirle que venga, va, va. ¿Tú vas a bailar conmigo, Juan? Sí. ¿Sí? ¿Te da igual? ¡Qué guapa! ¡Qué linda! Bueno, bienvenida, Lola, a ver, porque verás, yo sé, para ti esto es un marrón. Resulta que yo quiero bailar, pero no tengo con quién. ¿Tú bailarías conmigo? Pues, claro. ¿Sí? ¿No te da apuro? No. A mí sí, pero bueno, vamos a... ¿Podéis soltar la música esa que teníais amarrada? Pará, pará, pará. ¿Cómo que o si es japonés? ¿Habéis cantado alguna sevillana en japonés? Esto yo no sé, fíjate que yo bailo cualquiera, bailo corralera, bailo lo que me eches, pero concretamente esta no la domino yo. ¿Tú hubieras sido capaz de bailar esta? Sí. Sí, ¿qué os parece la cara que tiene ella? ¿Cómo es ella? Preciosa, una muñeca. A ver, ¿cuánto tiempo llevas bailando? Pues desde... Pero ponte aquí que quiero que te veamos bien. Así, vente aquí un poquito más para acá. Pues desde pequeña, mis padres... Pero si eres pequeña. Más pequeña. Bueno, desde pequeña, cuando tenía tres años, pues mis padres son profesores de baile y yo aprendí a bailar hasta que llegué a estos años. Pero, ¿es lo que más te gusta? ¿No es la primera vez que vienes a bailar al programa? Sí, ya he venido varias veces. Por eso te digo. Siempre que has venido lo has hecho a bailar, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te gustaría hacer más cosas en el programa? ¿Por ejemplo qué? Pues bailar moderno, que también sé. Pues echar la escalera, porque a mí mi sueño es echar la escalera. O sea, ¿que te gusta más estar en la escalera? Lo has reconocido que bailar, lo habéis oído, ¿eh? Bueno, pues te explico ahora ya en serio por qué te hemos hecho llamar y por qué te tenemos ahí un poquito en mitad del escenario. No sé si te has dado cuenta que ahí en la escalera de los niños hay un hueco. ¿Lo ves? Vale. Pues ese es tu sitio. Hoy te estrenas como niña de la escalera de Menuda Nostra. ¡Anda! ¡Qué bien, qué bien! ¡Madre mía, guapa! ¡Qué estuja! ¿Bien? ¡Es guapa, es guapa! ¿Estás bien? ¡Guapa, guapa! ¡No! 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 Es que, es que está, ahora, ahora, recupérate, no llores. Recupérate mientras Manolo... Es que, claro, cualquiera que oiga a Manolo hablando por un megáfono llora. ¿Se pueden llorar? Es que esto no tiene ataero. ¿Te recuperan mientras yo trato de parar a Manolo y... ¿Eh? ¿Sí? Vale. Un beso, anda. Vamos a ver que la traje. Sí, 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 sí. Tenemos aquí al perro, piloto. Sí, 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 sí. Manolo. Acérquense, acérquense por aquí, señores. Manolo, ¿se puede saber qué es este jaleo que tenéis aquí, por favor? Una tómbola, Juan, que estamos liando. Antes no te lo queríamos decir nosotros, porque tú sabes que nuestra empresa, monstruo y medio fin, está aparte del cine, hacemos otras cosas. No te lo quiero decir. Díselo tú, Carlitos, yo no puedo. Tenemos montado un circo y las entradas se están vendiendo como rosquillas. Juan, como rosco. Y encima, el ya remate de los tomates, Juan. Remate de los tomates, la tómbola, Juan. La tómbola, Juan. Te está emocionando. Dame un abrazo, Juan. Dame un abrazo. Espérate que tengo ahí a María, María. Perdonadme, espalete. Espalete, espalete. Venga, vamos. Otro perrito piloto. Otro, otro perrito piloto. Acabamos de entregar otro perrito piloto. A ver. Acércate, Juan. A ver, él viene. Alguna atención con él. A él se lo voy a regalar yo, porque, amigo mío, toma, una papeletita para ti. Vamos a leer. No sé si es cuando se pone a dar, da. Hombre, por favor. Otro perrito piloto. Otro perrito piloto. A ver, a ver, a ver qué te ha tocado. A ver, a ver qué te ha tocado. ¿Qué te ha tocado? Nos estamos petando hoy aquí. Un peine. Anda, me ha tocado un peine. Pero la buena. Un peine le ha tocado a Palete. Un peine, señores. Pero este peine no es el mío. ¿Qué? El peine este no es el mío. Claro, este es el peine de Juan y medio. El peine que Juan utiliza para peinarse el bigote todos los días. El peine. Nosotros aquí, full credit, Juan. Esto es tope de gama. Aquí, calidad suprema, Juan. Es que estoy viendo que la... Pero si aquí hay un montón de cosas que son mías, que me resultan familiares. Sí. Yo no quiero... Los cuadros, pero no quiero ni pensar en los cascos. Bien, los cascos. No pienses, Juan y medio. Zapato. Y tu es panaja. Todo lo que hay en esta tómola era tuyo. ¿Cómo que era? ¿Cómo que era? Esas camisas, los cascos, todos esos míos. Y esa batidora. Todo es tuyo. Todo esto. O sea, ¿todas las cosas de la tómola estaban en mi casa? Todas. Íntegra. ¿Y habéis montado la tómola con todo lo que es mío? Todo. Manolo, ¿por qué no sorteas las cosas tuyas, Manolo? No voy a sortear las cosas mías. Los relojes estos son mejores que los míos. Créeme, Juan. Juan. Los relojes mejor eran los tuyos, porque los que lleva Manolo son los tres de propaganda y los tres están más parados que el caballo y un retratista. ¡Olé! ¡Olé! A ver, señores. El peino, no sé si te pierdas. Manolo, esa es mi moto y has puesto mi moto. ¿Has tenido la desfachaté de ponerla en la tómola? Dice yo, la moto de Juan y medio. Estás sorteándola, Juan. ¿Aplausos ahí? Pero, ¿cómo que no? Si este es el regalo estrella, Juan. Este es el regalo estrella que tenemos, el gancho, para que todo el mundo que pase por aquí, que estamos arpados, cuando tú digas, hostia, la moto. Digo, no, la moto no, la moto de Juan y medio. La sorteamos. Hay que pensar, Juan. Hay que pensar las cosas. Manolo, tú no piensas. Ya estás quitando, te lo pido, por favor, mi moto de la tómola. Quita la moto de la tómola. Creo que tenemos un problema. Manolo, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¿Qué es lo que hay que decir? Se lo quita, la moto se quita, ya está. Se avisa producción, producción. ¿Podéis quitar la moto? No, Juan, espérate. ¿Y la tómola de aquí? ¿Y quitar todo esto de aquí? Juan, irse acercando, que vamos a sortear ya mismo la moto de Juan y medio. No podemos, Juan. No podemos, porque es que resulta de que... Me cazo a mí, Juan. Es que resulta de que tenemos vendidas todas las papeletas, me las han quitado a las manos. En el momento que dice, vamos a sortear la moto de Juan y medio. Se han volado todo, Juan. Pero, Manolo, que yo quiero mi moto, que yo quiero mi moto y quiero que quitéis todo esto y volver a poner todas mis cosas en su sitio, Manolo. ¿Qué hace aquí todo lo mío? Vamos a ver, te lo estaba diciendo. Te lo estaba diciendo, Carlos. No te traiga la moto de Juan y medio aquí, porque Juan y medio te va a mosquear. A mí no me sea la culpa, Manolo, que yo soy un mandado, además. Tú me dijiste que cogiera todas las cosas de la casa de Juan y medio. No. Vamos a ver, Carlitos. No te digas de Juan y medio. Te digas, coge cosas y las pone aquí en medio. No las cosas de Juan y medio. Vamos a ver. Manolo, me da igual que desaparezca todo esto de aquí, así que ponte las pilas. Soy un monstruo, guau. Arme caso a mí. Tú arme caso a mí, que estoy contigo siempre. Vamos a sortear yo mismo. No preocuparse, que dentro de un ratito estamos sorteando la moto de Juan y medio y media tombolo que es de toda la casa de Juan y medio, señores. Adiós, Manolo, no te aguanto más. Ya mismo estamos con todo el tren sorteando. Nos mete siempre. Adiós, Manolo. Perdonad, porque Manolo es así. Bueno. Soleá, a ver, que le toca a Soleá preguntar. Adelante. ¿A vosotros os gusta que os imiten? A mí no. A mí no, porque se quedan con mis errores. ¿Sí? Totalmente. Los imitadores se quedan con los errores de los artistas. Es verdad que tú siempre has dicho eso. Siempre, lo diré siempre. Tú decías, bienaventurados mis imitadores porque de ellos serán mis defectos. Exactamente. Eso era lo que tú decías. Falete, ¿a ti te gustan los chistes de Falete? A mí me encantan. No te molestan ni... A mí no me molestan. A mí no, de verdad que no, me gustan. Y tú sabes uno que me gusta, sí, que me gusta mucho, 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 uno que dice que tiene más peligro que Falete en un buffet libre. Y además que es que es verdad porque se come un barato y te hincha. Es que es muy bonito. La verdad es que me encanta que tengas sentido humo. Es buenísimo, es buenísimo. Es que es buenísimo. Pero es que la gente... En fin, yo me daría apuro pero si no te molestan me parece genial. David, ¿tu madre es como la de la pantoja que va contigo a todos los sitios? No, mi madre no. Mira, a mi madre nunca le ha gustado ser la típica madre del artista. Mi madre cuando yo he hecho algún estreno de algún espectáculo o algún estreno de algún disco o algo así ha venido pero siempre se ha mantenido en un segundo plano porque no es una mujer que le gusta estar como esas madres de esas artistas que siempre van acompañando. Yo creo que cuando tú ya eres adulto y eres grande siempre necesita del consejo de nuestros padres porque eso es muy importante pero cada uno tenemos que tomar nuestro rumbo y nuestro camino. Entonces en la profesión mi madre se queda en su casa y yo me voy a trabajar. Hay gente que por inseguridad o por miedo o por tal a veces recurre pero no es tu caso. Lola. ¿A vosotros os da algo miedo? ¿Qué os da miedo a vosotros? María, falete. Yo no conozco el miedo Lola. Efectivamente. Yo iba a responder lo mismo. Yo no lo conozco. ¿No tenéis miedo a la oscuridad o un día de tormenta? Un ruido extraño en mitad de la noche. Nada, nada. Nada. Yo no lo conozco ni tengo internet. A los rateros. Y tampoco le tenemos miedo. No, pero se los roban y se los llevan nomás. Claro, pero que tú miedo, miedo así a nada, ¿no María? Que tú... No conozco, no conozco. No lo conoces, qué maravilla. Ángel. María Jiménez, ¿tú te dejarías que falete te hiciera la permanente? Yo no. Ni muerta. Con nada del mundo. Ni muerta. Oye, que peina de maravilla. Yo me peino de sola. María se peina sola. Todavía la vida me he peinado sola. Sí, ¿no? Me peiné la fiesta como lo siento siempre. Espectacular, ¿eh? Pues ahora... Con una pinza me he recogido el pelo. Ahora vamos a una de las canciones más recordadas de María Jiménez. Va a ser gracias a la ayuda de él, de Falete, que tiene un regalo para ti, en este caso en forma de canción. Falete, cuéntanos qué habéis preparado. Bueno, hemos preparado una canción, otro éxito más de María, que se llama Se acabó. Vaya, hombre. Eso es un himno. Es un himno. Eso es un himno. Yo creo que... Y yo personalmente ha sido con una de las canciones con la que he crecido. ¿Y yo? De hecho, de hecho, en este espectáculo que llevo ahora, la segunda parte del espectáculo la abro en homenaje a María y la hago, y hago Se acabó. Mira, qué bien. Muchas gracias, Falete. ¿Y por qué? En esta ocasión no la cantas solo. No, en esta ocasión la voy a cantar con este pedazo de artista que cuando hemos estado antes tatareándola y ensayándola un poquito, me ha dejado con la boca abierta. Bueno, pues atención público que está allí Yeraima esperando que se incorpore Falete cuando quieras. Voy para allá. Venga, vamos. Todo lo que yo te haga, Antes ya tú me lo hiciste ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes? Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años Se acabó Porque yo me lo propuse Sufrir Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía y sola Desahuciada En el olvido Y después De luchar contra la muerte Empecé A recuperarme un poco Yo olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Tú no me vengas Con pamplina Ni me pidas Que te ayude Cuando te necesitaba Yo jamás A ti Te tuve Ni te quiero Ni te odio Quiero bien Que me comprendas Que eres uno Que eres uno más De tanto Que yo nunca Conociera Se acabó Porque yo me lo propuse Y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía Y sola Desahuciada En el olvido Y después De luchar contra la muerte Empecé A recuperarme un poco Y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro 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 Así que te han rodado la moto también. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, músicos. Qué bonito, qué bonito, señores, a todos. A ver, Gerayma Azcalete, ¿qué les decimos, María? Que ha sido un regalazo. ¿Tú sabes una cosa que me ha recordado cantando? A India Martín, en algunos momentos. Toma ya, toma ya. De verdad, de verdad. Esto es un recuerdo para toda la vida. ¿Cómo te has visto con María aquí delante y cantando con Falete? Madre mía, pues Juan, la verdad que muy contenta, porque María Jiménez es de las más grandes. Una diosa. Y Falete, porque decirte que canta muy bien. Y además, mira, Gerayma, te voy a decir una cosa. A María hay que estudiarla y hay que escucharla mucho, porque María es una catedral del arte. Muchas gracias, cielo. Y es la verdad. Muchas gracias, gracias. Público, María, venidos conmigo vosotros, queréis, Falete, porque este aplauso es para María. Es una despedida. Termina aquí. Venga. María. Adiós. Adiós. Vente en mi terreno, vente en mi terreno, hijo. Vente, vente. Bueno. Qué grande, María. Madre mía, enorme y inabarcable. Qué grande. Bueno, y seguimos con preguntas. Falete, Natalia. Falete, tu gira se llama Falete en el corazón. Ajá. ¿Tú a quién llevas en el corazón? Pues mira, yo llevo en el corazón a toda la gente que me quiere, que gracias a Dios son muchas. Y llevo en el corazón un montón de canciones que siempre las he tenido ahí porque las he oído cuando he crecido. Y he crecido, ¿no? Precisamente con todas esas canciones. Y nunca me he atrevido a cantarla. Como la canción de Se acabó de María Jiménez, que ya dije antes que yo siempre había crecido en casa oyendo a María Jiménez y esa canción y nunca me había atrevido. Entonces me apetecía mucho hacer un espectáculo que se llamase Falete en el corazón. Qué bueno. Para sacar todas esas canciones. Parece maravilloso porque lo disfrutas primero tú. Sí, totalmente. Y luego lo consigues trasladar al público. Juan. Tu padre era Falín y tú, Falete. ¿No debería decir al revés? A mi padre los amigos le decían Falín, pero en casa, o sea, en casa de mi abuela, le decían Rafalín. Era más largo. Y sonaba más grande, ¿no? Y con inventivo, sí, sí. Bueno, te llamas igual que tu padre, Rafael Ojeda Falín, que nos dejó lamentablemente hace 10 años. Estamos viendo imágenes. Pero yo sé que seguirá siempre en el recuerdo de los seguidores, de los fundadores de cantores de East Palace. Es uno de ellos y siempre estará en la memoria. Yo, si tú tuvieras la oportunidad, como tienes esta noche, de evocar algo de tu padre que tú quisieras trasladarle al público esta noche, algún recuerdo, algo que tú quieras que se sepa de tu padre, por gusto de decirlo, por recordarlo, por traerlo aquí. Yo siempre hago hincapié en la humildad que tenía mi padre. Y siempre hago hincapié, como hijo, en una frase que me dijo que eso se me clavó en el alma y la llevó muy a gala. Y es que me dijo Falete, además él hablaba muy claro, y me dijo Falete, te voy a decir una cosa. Las estrellas únicamente están en el cielo. En la tierra todos somos personas. Y recuerda bien que una caída desde ahí arriba duele mucho. Así que no dejes nunca de ser quien tú eres. Y yo tendría, yo tendría, no sé, tendría ahí, pues 15, 15, 16 años. Y ya después, cuando pasa el tiempo y él muere y todo lo demás, yo me sigo encontrando amistades de mi padre, amigos de toda la vida, y gente que lo querían mucho y que lo conocían y siempre todo el mundo dice lo mismo. Es que tu padre era un tío muy especial. Es que era muy humilde. O sea, la grandeza que él tenía no era porque fuese, o porque cantase muy bien o porque fuese muy guapo porque era el más guapo del mundo. Y el más ligón, también hay que decirlo. No es eso. La grandeza de él es que era un hombre que tenía una bondad tremenda y humildad. Y que tenía mucha humildad. ¿Te gustaría venir a Menuda Noche? Seguimos buscando niños y niñas por toda Andalucía, con talento. Yo soy gitano. Espontáneo. Me voy, pero no me voy. Divertidos. Este es muy guapo y abrigo. Sorprendentes. Que sean como tú. Para participar en nuestras pruebas de selección, llámanos al 955-2525-00. No te lo pienses, te estamos esperando. Volvemos en Cinco Minutos. Palete, ¿tú cuando le dijiste a tu madre, mamá, quiero ser ticha? Puf, mira, yo con seis años entré por primera vez en un estudio de grabación y fue con el grupo con el que mi padre era componente, que era de Cantores de Hispali, y ellos hacían un disco de villancía y mi padre me llevó una noche, una tarde al estudio para grabar. Entonces, con seis añitos fue mi primer contacto con la música. Y yo a mi madre le dije, mamá, quiero ser, yo no le dije, quiero ser artista, porque el artista no se hace. El artista nace y con los años y con el tiempo tú te vas puliendo y te vas modificando cosas. Yo a mi madre sí le dije, mamá, yo quiero cantar. Y mi madre me dijo, pero si me tienes la cabeza loca, si tú lo único que haces es cantar, no te gusta estudiar, no te gusta salir a jugar con tus amigos y canta y canta y canta. Y yo le dije, sí, mamá, pero yo quiero dedicarme profesionalmente. Y yo pues tendría unos 13, 14 años más o menos. Y ahí empecé. Madre mía. David. Falete, ¿tú eres muy supersticioso? Tuve una etapa de mi vida en que sí. ¿Y qué pasaba? Mira, en que me daba superstición, o sea, era el gato negro, pasar por debajo de una escalera que se te cayese la sal. Pero, te voy a contar una cosita muy breve y mi padre tuvo una racha y una etapa de su vida muy mala. Una etapa personal muy mala. Y un día se le rompió un espejo y mi abuela le dijo, guárdate este trozo de espejo que esto te va a cambiar la suerte. O sea, al revés que todo el mundo y cogió el trozo de espejo y ¿qué pasó? Y fue así. Y le cambió la suerte de la noche a la mañana. Mi padre se puso fabuloso en todos los aspectos y desde entonces cuando yo vi aquello yo dije, oye, la cosa verdaderamente y las supersticiones no están más que en la mente. Todo es mentira, señores. La suerte no es más que el premeditado cuidado de todos los detalles. Me parece una explicación fantástica. La suerte rara vez te encuentra. Eso tienes que buscarla tú. Efectivamente. Pero, además, yo siempre he pensado con estas cosas de los amuletos y tal. Dice, romper un espejo trae siete años de malas... ¿No era eso? ¿Quién ha hecho esa estadística? ¿Quién ha estado siete años siguiendo a una persona de siete años? Nadie, ¿no? Y luego otra cosa, tú rompes un espejo y tú tienes mala suerte, pero ¿y el de la cristalería? Hombre, encima das... Claro. Has roto el espejo y vas allí a comprar y dices... Encima das trabajo. En fin. Lola. ¿Cuál es la canción que más te piden en los conciertos? Pues, hay... hay tres. Hay tres que no he podido dejarla de cantar nunca, que es S.O.S., Lo siento mi amor y payaso. Son tres canciones que siempre, 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 desde que yo me di a conocer he cantado y tengo que seguir cantando y que Dios quiera la siga cantando muchos años más. Pues cántame un poquito. Yo te lo canto, mi vida. Además, tú estás de estreno hoy. Totalmente, totalmente. Mira. Mira. Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. Ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Oh, 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 oh. Y dame el agua de tu fuente cristalina. Dame ese beso que sin darse se adivina que estoy sediento de cariño sin medía. Cansa de dar amor. Oh, 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 oh. De volar siempre buscando la fantasía de niño en niño como paloma perdía que ya estoy harto de secretos y mentiras buscando un gran amor. amor. Gracias. Qué barbaridad. Qué facultad además. Le sobra 70 kilómetros de... Qué barbaridad. Qué maravilla. Y qué temazo. Y qué... En fin, fantástico. Bueno. Solea. Solete, yo acababa de nacer cuando tú hiciste tu último disco. ¿Serás capaz de hacer uno antes de mi comunión? Bueno, pues mira, acabo de grabar uno precioso que es antes de tu comunión porque está ya grabadito. Vamos a decir nombre porque hay que... Y que se llama Prefiero ser así y que muy prontito estará en las plataformas digitales y en otoño ya saldrá físico. O sea, lo que es el CD físico. Vale. ¿Y por qué has tardado tanto? Porque la gente reconoce que te han dado la brasa, pero ¿cuándo sacas trabajo? ¿Cuándo? La gente quería trabajo tuyo nuevo en la calle. ¿Por qué te has... Pues porque yo soy Juan de la opinión que todo tiene un tiempo que el artista necesita como artista y como ser humano buscarse a sí mismo, encontrarse y no es que yo me haya tomado todos estos años para decir es ahora el momento en el que tengo que grabar. Yo he seguido trabajando, he seguido haciendo unos espectáculos fabulosos, me he abierto campo y me he abierto mundo en América Latina y entonces entre que vas viene por el camino, te entretiene y el disco siempre se queda en conversación. Ahora ya afortunadamente no. Ahora ya. Ahora ya es algo que es real, que ya tiene nombre, que ya tiene fotos también. O sea que está en el horno directamente para salir. Un poquito va a salir. Efectivamente. Ángel. ¿A ti te gusta hacer deporte o eres más de sofalete? Yo... Pues mira, te voy a contestar. Yo soy de sofalete. Totalmente. Y hago, claro, y hago deporte con las mandíbulas. Qué bueno. ¿Tú sabes el deporte cuál es? No. Masticar. Masticar. El mismo que hace público. Mira el público. Tú mira el público. Adelante, Juan. ¿Tú tienes vaquero en tu armario? Yo tengo vaquero en mi armario. Pero tienes un look falete muy reconocido. Yo creo que es una marca de la casa. Yo creo que te has querido significar. Pero luego tú eres un tipo que esté por la calle y que vaya con vaqueros. O sea, tú te permites vaqueros, camisetas. Me pongo mis camisetas, me pongo mis tenis. Yo no puedo estar con los flecos y la peineta, Juan. Ya me imagino. Y yo voy a comprar todos los días. Qué bueno. Y te pones cómodo y vas... Me pongo que no me conozco ni yo. Qué bueno. Qué bueno. Martina. Falete, ¿me cantas un poquito de payaso? Sí. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar más mi careta y ante el mundo voy riendo y dentro de mí pechío mi corazón mi corazón sufriendo. ¿Cuánto dura el concierto? ¿Cuánto dura el concierto? El concierto viene durando en contrato 90 minutos. Vale, pero... Pero yo siempre hago una hora y tres cuartos, una hora y cincuenta. ¿A este nivel siempre? A este nivel y a más porque ahora estoy en frío, en caliente, no hay quien me aguante. Bueno. ¿Quién va? Natalia. Falete, ¿cuál es tu emoticono favorito? ¿Mi quién? Tu emoticono favorito. ¿Eso qué? Lo de los móviles, los dibujitos de los móviles. Ah, el de la carita sin riéndose. ¿Dónde? El de los sí. No es que se ríe que le caen las lagrimitas por aquí. El que se ríe igual pero que tiene la carita así doblada. Por mi emoticono favorito es el de Juan y medio. ¿Cuál? ¿Este o este? La verdad es que parece, parece... Hay uno que sí, el otro no tanto. Bueno. ¡Hombre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Que estamos en feria! ¡Que estamos en feria! ¡María! ¡Como me gustan las ferias, Juan! Bueno, como he escuchado por ahí que... ¿Qué, qué? Estábamos de emoticonos. De emoticonos te voy hablando, pues digo yo, voy a proponerle un juego en el que vamos a mezclar emoticonos y sevillanas. Se llama Las sevillanas del WhatsApp. Muy bien, ya sabemos cómo se llama la sección. Y ahora va a entrar por aquí unos artilugios que yo necesito. Vosotros podéis poner donde queráis. ¿Cómo vais a comprobar ahora? Tenemos aquí... Vale, un momento, para, para, para. Tenemos que asomar la cabeza por ahí. Elige primero, sin saber dónde vas a asomar la cara, Falete. Allí. ¿El de la izquierda? Según estás tú, pues entonces me toca a mí de la derecha. Vale. ¿Vale? Vale. Pues venga, vamos a colocarlo, colocaros donde queráis. Vale, él ha dicho este, ah, tú has dicho este. Yo ya he dicho este. Bueno, ya estamos preparados aquí el flamenco, las gitanas, todos mezclados y os explico rápidamente. Van a aparecer emoticonos y tendréis que decirme el título de la sevillana. Voy a poner un ejemplo para que así os quede bien claro. Vemos el ejemplo. Vale, sería salta la rana. Ole, ole, salta la rana. Muy bien. Salta la rana. Yo no tengo la rana. Vale, pues lo importante es salta la rapidez, además de la sevillana. Así que vamos con la primera que cuenta, de verdad. Vamos con la siguiente y esta sí cuenta, ¿vale? Para ganar. A ver. Está muy fácil. Espera, espera. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Qué mi alma siente? Yo no sé. ¡A tiempo detente! ¡Muy bien! Vale, 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 claro. ¡A tiempo detente! Vale, siguiente, ahí la tenemos. Vale, 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 correcto. Es verdad, no era tan difícil. Punto para falete. Punto para falete. Se lo voy a llevar todos los lados. Ahí tenemos la siguiente. ¡Uf! Esta es un poco más complicada. Ya huele a feria, ole, ole, ya huele a feria. Esa, ¿no? ¡Uy, claro que sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Yo ni fui yo, ni idea. Segundo punto para falete. Vamos, Juan, espabila. Venga, vamos, la siguiente. ¡Venga! ¡Uy! ¿Quién se ha muerto? ¡Eh! Argo se muere en el arma cuando un amigo se va a... Muy bien, muy bien, muy bien. ¡No te vayas a hacer! ¡No te vayas a hacer! ¡Qué! ¡Júbílate, júbílate, Juan, y mío! Y mira que yo no soy de su millana. Tercer punto para falete. Vamos con la siguiente. Vamos a beber, una y otra vez que van a llegar. Yo qué sé. No, esa no es. Vamos a beber. ¡Eh! El vino que... Espera, para, para. El vino que tiene el vino, que alegra la pena mía. Voy a quedar a cero. ¡Meh, meh! Cuatro. Mira por aquí, podemos hacerle cosas, Juan y medio. Cuatro puntos para falete. Vamos con la siguiente. Venga. Darle ese punto también, por favor. Vamos. Eso parece una canción de Nino Bravo, ¿no? Vamos. Al partir un beso y una flor... Mira, esto es que... ¿Qué? 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 ¿Qué será lo que me pasa cuando el campo huele a flores? ¡Bueno! ¡Ni idea! Juan. No, que no tengo ni idea. Ya lo he dicho, a cero. A cero puntos, que ya hemos terminado saliendo de ahí. ¡Ay, qué bien! ¡Terminado! ¡Vamos! ¡Viva falete! ¡Quita esto! ¡Quitarme esto! ¡Quitarme esto! O sea, ¡Ni una! Bueno, chicos, de verdad. Y yo no soy de sevillana, Bueno, pues, ¿cómo está? Hemos tenido suerte que no soy de sevillana. Juan, sí, me voy a recrear, me voy a recrear todas las veces que me ha ganado Juan y medio, pero esta vez seis puntos para falete, cero para Juan y medio. No te preocupes, que dan más días que longaniza, tranquila. Me voy, hasta luego. Adiós, María Espejo, gracias. Toma asiento, por favor. Qué desastre, qué desastre, qué malo soy en los títulos de sevillanas. Bueno, ahora llega el momento de la pregunta encadenada. Falete, alguien que estuvo con nosotros antes lanzó una pregunta que te pediría que contestases ahora. No sé quién la hace, ni él o ella, tenían ni idea quién la iba a contestar cuando la hicieron y después harás tú otra pregunta después de contestar a esta. Vale. No sé a quién va a contestarla tampoco, lo que tú quieras preguntar. ¿Cuál ha sido el viaje de tu vida que nunca olvidarás? Anda, mira, qué buena. Uf, he tenido tanto que no quiero olvidar jamás. Pero ese que dices tú, yo esto me cambió la vida en parte o descubrirte un mundo nuevo o yo no soy el mismo después de este viaje. Bueno, pues mira, el viaje que yo nunca, nunca, nunca olvidaré fue el primer viaje que yo hice a Buenos Aires, a Argentina, que me hicieron visitante ilustre y creo que dentro de lo profesional ha sido uno de los viajes que jamás en la vida podré olvidar, por ejemplo. Aplausos. Vale. Pues ahora tienes que hacer tú una pregunta y no tengo ni idea. Ahora yo hago la pregunta y como estamos en feria mi pregunta es ¿cuál ha sido la situación más comprometida en la que te has visto en una feria? Anda, mira, buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, pues esa persona, la siguiente invitado o invitada tendrán que contestar a esta pregunta que ha lanzado el aire Falete pero nosotros estamos de feria y les hemos dicho que Andalucía comienza y acabará en otoño y claro, hay gente que no puede faltar en una feria ni su música tampoco. Son dos hermanas que derrochan simpatía y buena música, buen hacer a partes iguales y que hoy vienen acompañadas por Carmen. Ellas son las Carlotas y nos cantan La feria es así. Adelante, Carlota. Si a la feria tú me llevas mañana por la mañana mañana por la mañana Si a la feria tú me llevas mañana por la mañana Si a la feria tú me llevas mañana por la mañana Mañana por la mañana dibujame en el albero un baile por sevillana un baile por sevillana que verte bailar yo quiero y es que la feria y es que la feria la feria si Sevilla en primavera una flor de la canela es fumarita de abril ¡Vámonos! 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 Si a la feria tú me llevas cántame por sevillana ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cántame por Sevillana, si a la feria tú me llevas, cántame por Sevillana, si a la feria tú me llevas, cántame por Sevillana. Cántame por Sevillana y bailarán en el cielo mis farolillos de naca, mis farolillos de naca, mirando tus ojos negros. Si es que la feria, la feria, la feria es así, Sevilla en primavera, una flor de la canela, perfuma aislada a mí. ¡Eso es! Si a la feria tú me llevas, me tienes que enamorar. ¡Eso es! Me tienes que enamorar, si a la feria tú me llevas, me tienes que enamorar. Si a la feria tú me llevas, me tienes que enamorar. Me tienes que enamorar y llevarme de paseo en la noche de rea, en la noche de rea, la luna de caramelo. Y es que la feria, la feria, la feria es así, Sevilla en primavera, una flor de la canela, perfuma aislada a mí. ¡Eso es! ¡Vale, aquí se baila, Lorena Guapa! ¡Eso es! termine, se quemaran en los fuegos, se quemaran en los fuegos, muchos momentos felices y nacerán otros nuevos, y nacerán otros nuevos, si otra vez quieres venirte, si es que la feria, la feria, la feria es así, semillas en primavera, una flor de la canela, perfumadita también Ay por favor, que alegría me da de veros siempre, porque es que las Carlotas son mucho Carlota, no solamente por como cantan, que eso lo hemos visto todos, sino por como son, bueno un poquito, un poquito traviesa, hoy me he puesto bien, hoy me he portado bien María Esta formalita María, esta formalita de las Carlotas, no sé si creérmelo Carmen, después te lo voy a demostrar, entonces ya verán ustedes lo que va a pasar aquí, la noche promete, Oye, y Carmen, que tal como lo habéis visto, yo creo que está preparada para irse con vosotras de gira, hombre, está claro que si alguna vez te quieres subir a cantar con las Carlotas, estás invitada, y ya sabes las sevillanas que vamos a hacer, a la feria, que bonito, que suerte, oye Carmen, como se siente una cuando canta con, bueno con una grande de las sevillanas como son las Carlotas Pues como voy a decir, que voy a decir yo de estas dos pedazos de artista, que me lo he pasado muy bien, y que disfrutado Ay, pero verá, pero escucharme, si nos tenéis que preguntar a nosotros que que hemos sentido al cantar con esta artista chiquitita, lo más grande del mundo, que es lo mejor Pues que dejamos buenos herederos, es verdad que sí, es verdad que viene buena saga de niños cantantes Así que, nos podemos retirar tranquila cuando queramos, eh Todavía no, que somos muy jóvenes Eso no, no, y además, que lleváis mucho tiempo, pero que tenéis la misma fuerza 30 años Carloteando, contadme, ¿de qué va eso? Hombre, 30 años dando la guerra, dando guerra Y lo que os queda, como tú dices, Carmen, por lo menos 5 más vamos a la guerra ¿Dónde vamos a poder ver ahora? Cuéntame ahora, en primavera, en verano Pues ya mismo, nos va a ver este próximo, mañana, sábado Ya mismo Estamos en Mairena, el día 3, en un pueblo de Granada ¿En toda Antalucía? En Coriña, estamos en muchas ferias, gracias a Dios Pues iremos a veros En Cachilleja, es que vamos a estar muy cerquita de por aquí Mi armada, que no perdérselo, que la escarlota es digna de ver Oye, es que son muy grandes, son muy grandes Oye, una cosa importante, que esto es importante también, pero ¿habéis comprado papeletas para la tómbola de Manolo Sarria? ¿Sí o no? Ni la ha comprado, ni la ha comprado Ni la ha comprado Yo tengo, que si toca Ay, pues mira, yo veo mucha gente por ahí Vamos, vamos, vamos Venga, bueno, me va a llevar, hombre ¿Qué vamos a hacer? Vámonos Veniros, veniros Veniros para acá, porque Veniros por aquí A ver, porque aquí nos ha convocado Manolo Veniros para acá A ver A ver Déjame que explique esto Nos ha convocado Manolo aquí, atentos, porque yo me imagino que es para decir que ya mi moto no corre peligro No, 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 vamos a empezar con el sorteo señores, vamos a empezar ya Uy, que se cae la bolilla Vamos a empezar ya con el sorteo, a sortear esto ¿Pero para qué hay que estar preparado de sorteo? ¿Preparado de qué? Pues para qué va a hacer, Juan y medio, para el sorteo de tu moto Pero que la moto es mía, que la moto no se va a sortear, que es mía Vamos a ver, Juan, no tengo jipe, Juan, tengo jipe para otro día Vamos a ver, vamos a relajarnos un poquito, Juan, la moto hay que sortearla ya Porque están vendidas todas las papeletas, la única que quedaba era la de la Carlota que estaba cantando, la tenía lleno de los bolsillos, se las he dado ahora Esto, lo mismo era el número que sale, no lo tiene nadie la moto para ti, Juan Manolo, te lo garantizo, la moto no se va a sortear, que la moto es mía Eso lo puedes tener tú por seguro Hombre, te la has venido ahora rollo otra vez, empezó allí otra vez, gamastica, tú no estabas hasta aquí, Juan, ¿eh? Y tú estabas la mantita, para ponerte una mantita aquí, con una mantalilla o algo, la luma está ahora mismo, Juan No me digas, qué mala suerte La luma ha venido aquí, vamos a hacer una cosa, no vamos a sortear la moto, vamos a jugar al globo verbenero Organización, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar, Juan? ¿Quién va a ganar, Juan? ¿Quién va a ganar, Juan? ¿Va a ganar? ¿Va a ganar? Lo primero jugamos, ¿no? Vale, de acuerdo, sí Bueno El dinero tuyo va para la... A ver, voy a ir diciendo títulos de canciones, van pasando, tenéis que cantar un poquito y lo pasáis, lo pasáis Y si alguna canción no os suena, decís otra y yo digo otro título Carmen, o quien quiera, va Pero bueno, esto... ¿Cómo va a frotar tan rápido? Juan ¿Qué canciones son estas? Juan, vente para acá, vente para acá Tranquilo, que la moto, esto está todo preparado y tú vas a ganar aquello porque son canciones de tu tiempo Juan Mijaca, 12 cascabeles, La Yenca, todo esto, esa maña va a ganar tú Venga, vámonos para la mañana Van a empezar ellas, venga, va Vámonos, Juan Dos hombres y un destino Somos dos hombres y un destino Por favor Pero si es ella, no tú Venga, y yo sigo aquí Y yo sigo aquí, esperándote Sigue, el baile del gorila El baile del gorila El baile del gorila El baile del gorila ¡Cómo los gorilas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos, vamos! Europe Living a Celebration, la de Rosa Europe Living a Celebration Como el gorila Aquí no hay playa ¡Aquí no hay playa! ¡Allá vaya! ¡Allá vaya! ¡Ya no juego! ¡Ya no juego! Venga, para acá A ver, a ver qué me acuerdo El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito Vale, bailemos el bingo Bailemos el bingo Bailemos el bingo Bingo, bingo, bingo ¡Tijero! Vale, eh... Mi gato Mi gato Mi gato, la de Rosario Mi gato así ¡Tómola, tómola! ¡Tómola, tómola! La vida es una tómola ¡Tóm, tóm, tóm, tómola! Vale, eh... Te huelen los pies Me va a tocar a mí De la de Billy Aragón Te huelen los... Te huelen los pies Te huelen los pies Bueno... Vitu, el gato que está triste y azul. El gato que está triste y azul. María, tengo el corazón. Tengo el corazón, contento, contento, lleno de alegría. Vale, Venecia, Venecia. Venecia, de hombre G. Venecia, Venecia. Venecia. Vale, cuidado, la chica de ayer. Búscate una chica, una chica de ayer. No, no, era ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie. Ni el otro ni el de en medio, vale, venga. ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! ¡Corre, corre, caballito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, va, va! Que la detengan. ¿Eh? Que la detengan. Que la detengan, que es una mentirosa. ¡Corre, corre! ¡Caminando por la vida! Voy caminando por la vida. ¡Despadio, pero sin friso! Debajo del olivo. Debajo del olivo. ¡Eso es cariño! ¡Sobreviviré, sobreviviré! ¡Sobreviviré! ¡Sobreviviré! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Cómo te ha ido! ¡Si has desatido la felicidad! ¡La gallina Tuduleca! ¡La gallina Tuduleca! ¡Voy, voy! ¡Aire! ¡Aire, aire! ¡Pasa, pasa! ¡Que tenga la puerta abierta! ¡La bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba! ¡Se necesita una punta de gracia! ¡Si nos dejan, te voy a dar globos si nos dejan! ¡Si nos dejan, va! ¡Voy, voy, voy, corre! ¡La bilirubina! ¡Me sube la bilirubina! ¡Ha ganado, Pitu! ¡La moto, la moto, la moto para ti! ¡Ha ganado, Caco! ¡La moto, la moto! ¡Enhorabuena, la moto para Pitu! ¡Pero bueno! ¡Caco, por favor, un poquito de tranquilidad! ¿Cómo va a ser la moto para él? ¿Qué dice? Porque si me has cogido la moto a mí sin consultarme, ¿os habéis puesto a jugar? Yo ni siquiera juego ni participo y se lleva la moto a él. No, tú no puedes participar, Juan. Estas familias han comprado todos papeletas para hipotecas, sin frontera, todos papeletas. Y tú has dicho, no, no, yo no juego esto, tú no juego esto. ¿Pero cómo voy a jugar? ¿Cómo voy a comprar papeletas para quedarme en mi moto? Vamos a ver, tú es que... Pero yo he cortado a Candela, ¿eh? ¡Claro! Vamos a ver, a ver si tú me vas encima, me vas encima todo el mundo. ¿Me pega la moto o no me pega la moto? No, no, lo venden la moto, y con eso tiene para la próxima película, ya está. Vamos a hacer ahora un desafío. Entra, Carlos, ven para acá. Vamos a hacer ahora un desafío. Tú vas a ganar la moto, pero ahora, como Juan no quiere, y yo no quiero comprometerme, porque yo el dinero no lo voy a devolver, pues entonces vais a jugar los dos, mano a mano. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Juan! ¡Juan por tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no juegue! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Conmigo! ¡Que juegue ella! ¡Vamos a jugar a Globo, Pinto, tú y yo! ¡Castigado! ¡Venga, va! ¡Ponte a Candela! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te cae! ¡Ponte ahí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Pero no me voy! ¡No me doy cuánto, lo juro! Puedes fortarme que me quedo con esa. No, es que te vas a ir, te vas a ir. ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡A ver! ¡Venga, primera canción! ¡Venga, Carla! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval, carnaval! ¡Te quiero! ¡Venga! ¡Venga, va! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Qué es la otra! ¡Pero yo no sé! ¡Ojalá que llueva café! ¡Ojalá que llueva café en el campo! ¡Venga! La chica, el chacachá del tren. ¡Al compadre el chacachá! ¡El chacachá del tren! ¡Coger globito! ¡Ya, tararito! ¡Venga, la siguiente! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡La barbacoa! ¡No me gusta! ¡Eso no es, ¿no? ¡La barbacoa! ¡Eso no era, ¿eh? ¡Salta! ¡¿Eh?! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Salta conmigo! ¡Coge el globo! ¡No, esa no es, esa no es! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No es esa! ¡Ya nos ha dicho que sí, al final! ¡No nos ha dicho que no! ¡Es para ir, para ir porque no lo aceptaba! ¡Claro, claro! ¡Y ponlo ahí, adelante! ¡Nada fue un error! ¡Es bueno decirlo! ¡Está equivado! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira que está faltando! ¡Este! ¡Este escándalo! ¿Cómo? ¡Este escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Este escándalo! ¡Es un escándalo! ¡No me lo metas en la cara! ¡Cuidado con Paloma! ¡Cuidado con Paloma! ¡Que me han dicho que es de goma! ¡La chica Yeye! ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡La chica Yeye! ¡La chica Yeye! ¡La chica Yeye! ¡Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés! ¡Que tenga el pelo enborotado! ¡Soy rebelde! Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque tararí-ro-riro-riro-riro-riro-riro-ra ¡Qué quisiera ser como el niño aquel! ¡Como el hombre, amigo! No, oye, que no, venga, sigue cantando, voy. Marta tiene un marcapaso. La moto pa' guapa. Te lo dije. Cuidado, cuidado con la moto. No pierdo la moto. De verdad, gracias, Piz, por sufrir todo lo que has sufrido. Ya te lo dije, guau. No, madre, que os perdió. Tú has ganado la moto y nosotros quedamos con el dinero de toda esta gente de las papeletas, guau. Ya no sé ni por dónde vamos, te lo digo de verdad. Bueno, hemos dicho ya quién ha ganado. Ha ganado tú y mira tú si ha salido la cosa bien. Tú te llevas la moto que era tuya y yo me quedo con el dinero de todas las papeletas. De todos nosotros, claro. Qué cara, qué cara más dura. Gasolina aparte. Y la gasolina aparte. Y nos han sobrado estas papeletas, guau, que tengo aquí más cuantas obvias, que no lo hemos querido vender. Ahora le toca el premio a esto. Con lo que valga, pero cállate ya porque yo voy a pedir ahora, por favor, Raya Real, dar un paso adelante. Durante 25 años con esa mezcla de sevillanas y esos ritmos latinos. Esa versión de la cintura, ¿cómo se os ocurrió? Pues la cintura es un tema movidito, que es lo que está pegando ahora, flamenquitos, reguetoneros. Nos dedicamos a seversiones. Nos dedicamos a seversiones, lo que dice mi compañera. Y bueno, nos fuimos a Colombia hace poco, a Santo Domingo, un sitio espectacular y le venía muy bien para ese tema y lo hemos llevado para adelante. Bueno, ¿dónde os puede ver la gente en próximas fechas? ¿Tenéis idea? ¿Podemos informar? Ir chivándole a quien tenga micro. Estamos en Motil, estamos en Coim, estamos en Arroyo de Molinos, estamos en la Feria de Sevilla, estaremos en Tenerife, también en mayo. Tenemos varias fechas que pronto por las redes sociales, Raya Real Oficial, pondremos y espero que todo el mundo venga a vernos. Y que venga, que lo pasamos súper bien y nos lo pasamos muy bien e intentamos que ellos lo pasen también muy bien. Pues estupendo, es lo que pretendemos con este final de programa, así que cuando queráis el escenario se espera ahí para completar la cintura. Gracias por estar con nosotros, a todos los artistas. Y ahora disfrutaremos con Raya Real. Venga, va. Nos podéis nadar. Venga, va. Venga, va. Destaque cuando anda, va causando imprecio. Cada día cuando levanta, brilla como eso. Su vestido de seda calienta mi corazón Como en una novela en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos Acércate, ya y qué Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena y no la puedo controlar Creo que mi cintura choca con mi cultura Yo pienso por la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Si hasta el amanece Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena, voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura No hay por qué no bajamos a la playa Para así practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Besito a besito Mi fruta de la pasión Mi fruta de la pasión Mi fruta de la pasión Y acerco a ti, bailemos, juguemos Acércate, ya y qué Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena y no la puedo controlar Y bajando, bajando, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Si hasta el amanece Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena No lo tengo en la pena Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí Que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí Que ya no puedo parar Y bajando, bajando Olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando Si hasta el amanece Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena Voy a aprender a controlar Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en la pena Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura Bueno, pues muchísimas gracias A todos que están en el escenario lleno de artistas estupendos Muchísimas gracias Nos despedimos hasta el próximo viernes Y deseamos que todas las ferias de cada una de las localidades de Andalucía Sirva para olvidar, dejar un poquito atrás lo malo Y disfrutar de lo bueno Gracias a este público especialmente guapo en el día de hoy Y colaborador Hasta el próximo día Muchas gracias señoras, señores A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar ¡Gracias!